La historia de la historia Presente con la historia La expresión que solía hacer al pase de lista en el congreso local morelense cuando fue legislador Esa y otras muchas anécdotas platicamos esta noche con amigos Durante la despedida de nuestro hermano Ignacio Suárez Guapi Quien nos ha dejado luego de sufrir un fatal accidente Y donde también ha perecido Inés, su compañera de vida Los hombres que mueren luchando se convierten en semillas de libertad Es la frase rotulada en el cristal lápida de otro gran hombre Alberto Castillo Martínez En ese lema encaja justamente también nuestro admirado Nacho Guapi Hombre de una sola pieza Luchador solidario, incansable e insobornable Vivo ejemplo de que el egoísmo no es la única opción en nuestra sociedad Tuvimos el privilegio de conocer a Guapi hace poco menos de 25 años Pero su lucha es muchísimo más anterior Lo que lo llevó a convertirse en diputado local por Morelos Condición que nunca evitó que él se condujera con esa característica sencillez Solo reservada a los verdaderamente revolucionarios Claro, estamos en tierra zapatista Hoy, Nacho ha emprendido físicamente un viaje sin retorno Afortunadamente no va solo, lo acompaña su amada Inés Y eso en alguna parte de nuestro pensamiento motiva cierta esperanza Deja un vacío enorme Pero él, nuestro admirado Nacho Donde quiera que se encuentre Nunca estará solo Pues lleva también una enorme valija Donde muchos hemos depositado los mejores recuerdos Anécdotas Y dulces sueños de lucha y vida junto a él Los grandes hombres suelen librar sus mejores batallas Cuando nos dejan físicamente Y ahora, nuestro Nacho nos ha dado la invaluable oportunidad De reencontrarnos con amigos verdaderos Pero sobre todo, de despedirnos simbólicamente también De apreciados compañeros De quienes por razones diversas no pudimos hacerlo hace tiempo Pero que necesariamente llegan a nuestra memoria ahora Esta despedida también es para Leopoldo Ferreira Armando Mujica y Leticia Isidro Amigos con quienes quizá tuvimos diferencias Pero estas siempre fueron abiertas, francas y fraternas Y por qué no, hasta necesarias Desaveniencias que siempre surgirán entre hombres y mujeres libres Controversias que al mismo tiempo nos hacen un poco más seres humanos Y sin duda, mejores ciudadanos Infinito y profundo como el mar Ese fue el amor de Inés para con su familia Adiós amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!